Se hizo un ejercicio, tomaron un grano de arena y calcularon el volumen del grano de arena con el volumen de todas las playas del mundo y de los desiertos. Y salió 56 mil trillones de granos de arena. Granos de arena. Impresionante. Exactamente, entonces quiere decir que hay en el universo más planetas que granos de arena en el mundo.